Vortex es una marca de fachadas funcionales en acero. Teníamos el reto de darle una identidad, de darle un nombre. Hicimos un proceso de naming del cual salió Vortex y ahí ya le empezamos a crear como toda esa identidad a la marca sin desvincularse de la marca madre que es Doblamos. Vortex viene de la palabra vórtice, que significa un punto en el espacio que genera movimiento. Lo que hicimos fue obviamente ponerle la X como para darle un poco de personalidad y que quede una palabra única y de ahí en adelante viene todo el proceso de, bueno, cómo queremos que se vea Vortex desde la tipografía. Descubrimos una tipografía palo seco, es decir, sin terminaciones o sin serifas y también hicimos una personificación de la tipografía original. Por ejemplo, la R es algo único que nosotros hicimos acá en Conquer para darle como esa identidad propia a la marca. En cuanto a los colores, básicamente respetamos los colores de la marca madre que es Doblamos, que es azul y naranja. Hicimos un pequeño isotipo que son cuatro círculos, básicamente como va haciendo la simulación cuando se modulan las láminas para crear la fachada. Este es un isotipo como muy minimalista, pero que transmite algo de lo que hace la compañía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.